En Río Cuarto, una motociclista herida. Un accidente se produjo en el puente del Bicentenario donde hubo una colisión entre una motociclista y un automóvil. De acuerdo al informe policial, una mujer de 42 años se encontraba sobre la carpeta asfáltica luego de impactar contra el automóvil. Por la gravedad del suceso, se realizó un corte provisorio del tránsito vehicular. A nivel provincial, menos ventas. Las ventas minoristas por el Día de la Madre cayeron en la provincia de Córdoba un 11,3% respecto a la misma celebración del año anterior, de acuerdo con el relevamiento realizado por la Federación Comercial de Córdoba y centros comerciales adheridos. En octubre de 2018, las ventas habían caído un 7,3%. A nivel nacional, créditos UBA. El presidente Mauricio Macri reconoció el fracaso de los créditos hipotecarios UBA al asegurar que las cuotas dejarán de actualizarse por los elevados índices de inflación y será por la evolución de los salarios. Pese a que este sistema crediticio fue una de las promesas de campaña en 2015, la solución que propone no es inmediata. ¡Suscríbete al canal!